¿Qué onda muchachones? Sean bienvenidos a un nuevo video y si oficialmente el juego ya está dando su nota de parche y su actualización Que, oh sorpresa, le vamos a picar aquí y todavía no está disponible, pero, pero ya va a estar, si ya casi va a estar Ahora, esta nota de parche está solo disponible y solo el juego se va a tener disponible y descargar oficialmente desde estos, desde aquí donde yo lo tengo instalado No, en la play store todavía no está ahí, pero se está diciendo y se está hablando que va a estar disponible por ahí el 31 de diciembre Así que ya sacaron una nota de parche, como ven aquí, nota de parche y aquí está la nota, el código y los requisitos que están haciendo ellos Pues para poder descargar y poder obtener el juego Sigma en la temporada que se viene Que ahora sí es oficial, que para ahorita el mes de diciembre va a estar ya disponible o a comienzo de enero Pero eso es lo que se está diciendo actualmente, así que ustedes estén atentos al canal Porque obviamente yo les voy a estar informando a la menor brevedad de todo lo que se vaya haciendo y saliendo Ya que ya tiraron una nota de parche y una opción de actualizar, así que estén atentos, suscríbanse Y yo apenas tenga el juego ya listo, se los voy a estar trayendo con los links oficiales Para que lo puedan descargar y así ingresar al juego oficialmente y no por las copias que crearon Así que nos vemos, hasta la próxima, bye bye Dejar un like, comentar, suscribirse, activar la opción, poner sus notificaciones Y pues bueno, así que ahora sí, me despido